El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca reconoce la labor que realizan las y los más de 11.000 educadores que laboran en el sistema educativo estatal, contribuyendo con su dedicación, vocación de servicio y profesionalismo en la educación de más de 200.000 niñas y niños que cursan sus estudios de nivel preescolar. El director general del DIEPO, Germán Cervantes Ayala, resaltó que estos profesionales son parte esencial en la construcción de la educación del país al contribuir en la formación de miles de estudiantes. En las comunidades rurales, en sitios apartados, en los núcleos rurales y de difícil acceso, las y los educadores son la clave de la instrucción inicial de los educandos, pues ellos incentivan el desarrollo psicomotriz, las habilidades comunicativas, lingüísticas de los alumnos, por lo tanto, los seres que motivan el aprendizaje a través de actividades lúdicas y artísticas. Cabe resaltar que la conmemoración se debe a que el 21 de abril de 1872 nace en Alemania Federico Fruebel, destacado pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia. Este educador abrió en 1837 la primera guardería, donde los niños eran considerados como pequeñas plantas de un jardín del que el maestro es el jardinero. Su teoría indica que el infante se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la vida, y el juego es el principal rol que debe cumplir la educación, cuidar del niño como se cuida de una planta y velar que todo lo que se haga en la escuela sea aprendido a través del juego. MVM Televisión